Es generar incrementos a los usuarios que tienen consumos excesivos, los usuarios domiciliarios que tienen consumos excesivos. Estos incrementos serán a los usuarios que tienen más de 500 kilovatios hora a mes y a los usuarios que tienen más de 1000 kilovatios hora a mes. El ministro de Energía Rafael Alarcón anunció que desde junio de esta gestión se aplicará una tarifa diferenciada para el consumo eléctrico de la categoría domiciliaria, superior a los 500 kilovatios hora a mes, para buscar la eficiencia en el suministro de electricidad. Es decir, el 0,5% de usuarios tienen consumos mayores a 1000 kilovatios hora y el 2,18% de los usuarios tienen consumos comprendidos entre 500 y 1000 kilovatios hora. Por ejemplo, si un usuario domiciliario consume al mes 1100 kilovatios hora, la tarifa diferenciada que significa un incremento porcentual aún indefinido se aplicará a los 100 kilovatios extra y a los 1000 kilovatios mantendrá la tarifa normal que se paga en la actualidad. Por ejemplo, un consumo de 570 kilovatios hora a mes, en abril del 2018 su facturación correspondía a 477 bolivianos, con el ajuste alcanzará a 488 bolivianos, es decir, 11 bolivianos de diferencia. Aseguró que el consumo de los 500 kilovatios hora a mes son considerados excesivos en domicilios, tomando en cuenta que un foco encendido durante 24 horas del día todo el mes significa un gasto de 7.2 kilovatios hora a mes y llega a los 100.000 kilovatios. En el caso de los usuarios con más de 1000 kilovatios hora, como ejemplo, un usuario de 1100 kilovatios hora, el ajuste va a ser de 1062 bolivianos, una factura de 1062 bolivianos, va a pagar 1185 bolivianos, que aproximadamente son el 11% de ajuste. Alarcón explicó que la tarifa diferenciada tiene el objetivo de que la población adquiera conciencia en el consumo eléctrico y también permitirá solventar los incrementos en los costos de operaciones y mantenimiento de las operadoras para dar confiabilidad al suministro.